¿Qué es lo que te pasa? ¿Crees que podés salirte con tus amigotas y volver a la hora que se te cante? Encima llegás todo sucio y oliendo a cerveza ¿Qué deporte se hace tomando cerveza? ¡Andate! No te quiero ver más ¡Andate! Sabes que mi amor, me encanta que hagas deporte y que vayas a jugar fútbol con tus amigos No me dejes nunca Te amo, te amo, te amo ¡Andate!